Una gran exposición y mercado del arte bajo la imponente vidriera del Grand Palais de París. Se trata de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, FIAC, donde se dan cita a los mejores artistas del mundo, entre ellos el argentino Julio Leparc, con un conjunto de obras en porcelana. Este año, Galerías de México y Brasil, y por primera vez una Galería de Perú. Estamos presentando un proyecto de una artista, Rita Ponce de León, que tiene dos componentes, uno es una instalación interactiva y la otra son dibujos. Es nuestra primera vez en SIAC, estamos muy emocionados de poder tener la oportunidad de presentar la obra de nuestros artistas. Creemos que hay mucha apertura para el arte latinoamericano, para los artistas latinoamericanos es de extrema importancia entrar en los canones del arte europeo. El público de este lado de Europa, no hispanoparlante, finalmente se empieza a interesar en lo que está pasando en Latinoamérica. Hay una apertura hacia el arte contemporáneo latinoamericano y la feria es un eje y un foco muy importante para mostrar lo que está pasando en Latinoamérica y lo que nuestros artistas quieren mostrar al mundo. La FIAC está presente en otros lugares de la capital francesa con obras al aire libre que dialogan con el público. Ocurre mucho con mi obra que la gente interactúa porque yo suelo poner algún lugar donde sentarse y cuando uno pone un lugar donde sentarse la gente se sienta. En este caso hay una doble interacción. Una es con la arquitectura, que la obra se integra a su paisaje arquitectónico y entra en resonancia con este edificio del siglo XIX en donde los arabescos antiguos yo los retomo con mi propio lenguaje. Y por otro lado, sí, está el hecho de que se sienta la gente y se la pasan sentando, sacándose el selfie. Pero es un desfile, es una cosa increíble.